Les está costando mucho trabajo, Francisco, a los Blackhawks sacarla de la zona defensiva. ¡Y cuidado, mira! ¡Sí, señor! ¡De los Kings! ¡Y fue Cliffley el broncudo del equipo! ¡Kai Clifford, 1 a 0, mi querido Henry! Y aquí vemos la repetición. ¡Qué excelente tiro del lado del guante del portero por arriba del hombro! No se lo esperaba, Francisco, ya que fue una excelente manera de mantener el puck. ¡Wow! ¡Qué manera de anotar! ¡Wow! Segundo gol de la campaña para Kai Clifford. El hombre que normalmente pega los derechazos como los pegabas tú en el octágono. Se encargó aquí de ponernos arriba.